Hemos acudido a presentar una demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos, pidiendo como medida cautelar la suspensión de las elecciones para presidente, vicepresidente y asambleístas en el Ecuador, por cuanto se están violentando los derechos políticos, derechos humanos, contra el abogado Álvaro Novoa Pontón y contra quienes están queriendo participar como candidato vicepresidencial, en este caso el señor economista Gino Cornejo y sus asambleístas. Este organismo en los próximos días notificará a las autoridades del Ecuador, a la Presidencia, Asamblea Nacional, Consejo Nacional Electoral, Contraloría General del Estado, Consejo de la Judicatura, a efecto de que conozcan sobre la denuncia y requerimiento que se está pidiendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.